¡Anaio, lucha! ¡Sin favor, lucha, en tu vacío! ¡Lucha, lucha! ¡De que no arrasa la mujer! ¡Anaio, lucha! ¡Encron, fuera del terreno! ¡Lucha, lucha! ¡Anaio, lucha! ¡Anaio, lucha! ¡Anaio, lucha! ¡De que no arrasa la mujer! ¡Lucha, lucha! ¡Anaio, lucha! ¡Con fuerza! ¡Lucha, lucha! ¡De que no arrasa la mujer! ¡Encron, fuera! ¡Fuerte y amor! ¡Lucha, lucha! ¡Anaio, lucha! No hay quien levante, aleluya, que entre dentro, nunca fuera. Ay, va a cruzar, nunca arreglar, si te tira una burra. Sácalos tú por cadera, que viene mal, como te harás, y te tira una burra. Ay, va a cruzar, nunca arreglar, sin hacer joye, sácalos tú por cadera. La lucha para cambiaré, mala canción de espalda, regno de presa y valor. La lucha para cambiaré, mala canción de espalda, regno de presa y valor. La lucha para cambiaré, mala canción de espalda, regno de presa y valor. La lucha para cambiaré, mala canción de espalda, regno de presa y valor. La lucha para cambiaré, mala canción de espalda, regno de presa y valor. La lucha para cambiaré, mala canción de espalda, regno de presa y valor. La lucha para cambiaré, mala canción de espalda, regno de presa y valor. La lucha para cambiaré, mala canción de espalda, regno de presa y valor. La lucha para cambiaré, mala canción de espalda, regno de presa y valor. La lucha para cambiaré, mala canción de espalda, regno de presa y valor. La lucha para cambiaré, mala canción de espalda, regno de presa y valor. La lucha para cambiaré, mala canción de espalda, regno de presa y valor.